Según la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, los conductores que transiten por las carreteras del Valle y de Colombia nuevamente deberán ajustar sus presupuestos. Esta medida aumentó la tarifa de los peajes un 4,6% más de lo que se había elevado a principio de este año, que fue de un 9,28%. El ajuste del 50% restante deberá aplicarse el 31 de diciembre de este 2024. Entre enero y febrero, el Gobierno justificó el incremento con la necesidad de cubrir los dineros que se congelaron en el 2023. Sin embargo, este nuevo aumento ha generado rechazo y molestia en relación a los recursos obtenidos y la calidad de la infraestructura vial. El alza de las tarifas en los peajes podría aumentar la informalidad en el transporte. Muchos conductores buscarían la forma de evitar pagar costos elevados, por lo que los ciudadanos piden mayor transparencia en la gestión de los recursos obtenidos a través de los peajes y solicitan a las autoridades que prioricen en los proyectos que mejoran la calidad de vida de los usuarios en las vías.